Fundamentalmente, el encuentro era para vincularnos y tratar de hacer un convenio o de entendimiento básicamente de prefactibilidad para ver cuáles son las inversiones que se deberían hacer en una ciudad como Narroyito en cuanto a generación de energías renovables, cuál sería la mejor utilización de las inversiones y lo más eficiente, obviamente midiendo lo que puede ser la producción y el costo de la generación. Entonces, bueno, un poco ese fue el sentido de la reunión, vamos a seguir en conversaciones futuras a ver cómo lo vamos a encauzar, pero fundamentalmente era dar un paso inicial a este tema muy importante que nos debemos como sociedad y en cuidado del medio ambiente, el impacto ambiental, más allá de las cuestiones de ahorro energético que todos estamos obligados a hacer también. El motivo principal de la visita ha sido, en cierta forma, tratar de encontrar cuál de las fuentes de energías renovables era la más adecuada de aquí en adelante para cumplir con la ley 27.191. Dentro de esas energías, por supuesto, se habló de la fotovoltaica, se habló de la eólica, pero hemos llegado a que la más adecuada para esta zona sería trabajar con biomasa o residuos sólidos urbanos. Es un paso importante, hay que considerar a las energías renovables como una solución a futuro, sobre todo en lo que hace al impacto ambiental, no verlo como una solución económica, sí como una solución para el ambiente. LEY Eimal y y y y Gracias por ver el video